¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luis Fallas acá desde esta parte tan bella del mundo en el estado Nueva Jersey, donde pues vivimos, donde pasamos la mayor parte del tiempo cuando no tenemos eventos, cuando no tenemos seminarios, conferencias, entrenamientos. Y les comento que hoy estoy, bueno acá ha iniciado ya la primavera y el verano, entonces es sumamente encantador porque comienza otra vez ese clima tan agradable para salir uno a hacer lo que más le gusta. Mi esposa sale a cultivar la tierra que le apasiona mucho y también salimos a caminar por estos campos, a compartir con la naturaleza y hacer pues obviamente ejercicios, que es algo que no es mi fortaleza, tengo que reconocer, no es mi fortaleza, pero que hay que hacerlo porque eso nos ayuda para muchas cosas. Pero ¿Cuál es aquí el mensaje que les quiero dar el día de hoy? Que muchas oportunidades la gente no hace las cosas porque relaciona lo que tiene que hacer con demasiado dolor, con demasiado sufrimiento, con el ejercicio como ay no, qué pereza o las dietas, si le quieren llamar dietas de una forma desagradable. O sea, relacionan lo que deben de hacer, lo que saben que les va a ayudar con mucho dolor. ¿Qué es lo que los expertos han recomendado y recomiendan? Dicen que el ser humano se mueve o por dolor o por placer. En este caso, relacione el ejercicio, la alimentación, más bien con sentimientos de placer. ¿Cómo lo va a hacer? Visualizándose, cómo va a lucir, qué bien se va a sentir físicamente, anímicamente, porque cuando hacemos ejercicio se dice que generamos más sangre al cerebro y al generar más sangre al cerebro, también producimos más oxígeno al cerebro. Y eso nos ayuda a ser más creativos, a resolver con más facilidad los retos del diario vivir y eso nos hace pues personas más productivas y más relajadas, más tranquilas, más felices. Entonces, relacione el ejercicio, la alimentación o lo que usted sabe que tiene que cambiar o mejorar por dinámicas o cosas que le generen placer para que de esa forma usted pueda pues hacerlo de una forma más agradable y placentera. Yo realmente no, no es el ejercicio una de mis fortalezas, pero aprendí una frase que dice disciplina es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, tenga ganas o no. Por eso empiezo hoy uno de mis retos que es volver a hacer ejercicios porque para el 11 de mayo voy a estar corriendo una carrera acá en mi pueblo y tengo que entrenarme. ¿Y por qué lo hice con una carrera? Porque al tener una fecha específica y tener ese reto personal de que voy a competir, no piensen que la voy a ganar, no, 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 simplemente voy a ir a participar. Pero el tener una fecha me obliga a que tengo que pues disciplinarme para que cuando llegue ese 11 de mayo pueda estar listo para competir en esas carreras que son muy, muy populares acá en el estado de New Jersey. Entonces, pues échale muchas ganas y recuerden disciplina es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, tenga ganas o no.